Argentina se impuso con contundencia Croacia 3-0 en la semifinal de la Copa Mundial de Qatar. Lionel Messi abrió el marcador en el minuto 34 gracias a un penal bien ejecutado antes de que Julián Álvarez doblara la ventaja justo antes del descanso. Álvarez, delantero del Manchester City, sentenció el choque en el minuto 69. Croacia apretó en los últimos minutos pero ya era demasiado tarde para la selección de Luka Modric, que se quedó a las puertas de su segunda final mundialista consecutiva. ¡Gracias!